Vamos a hablar de tetas, sí, vamos a hablar de pechos, de los pechos compuestos por píxeles de Lara Croft Porque resulta que ya sabéis que están perpetrando un atentado contra Tomb Raider en Amazon Que Amazon es muy bien, que yo quiero mucho a Amazon, ¿vale? Amazon es bien Lo digo porque estoy en Twitch ahora y no quiero que me echen, ¿vale? Amazon todo lo hace bien Gastarse mil millones en los anillos de poder, preciosa serie, me encantó, un 10 de 10 le doy a los anillos de poder Bueno, el caso es que ya sabéis que están perpetrando un crimen contra Tomb Raider en este caso Si le tienes mucho cariño a Tomb Raider, pues que sepas que, bueno, pues que es la siguiente, ¿vale? Y que todavía no hay un anuncio oficial, y esto hay que decirlo ¡Muchas gracias, Alex! Otro mesecito más, Vicky, grande Muchas, muchas gracias, Alex Ainoy Un besazo enorme, 28 meses, muchas, muchas gracias, Alex Ainoy Muchísimas gracias Amazon, te queremos casi tanto como a Elon Musk Bueno, chicos, pues el caso es que ya sabéis que están perpetrando un atentado contra Tomb Raider Y, pues eso, el otro día, os comentaba por encima, no sé si se quedó grabado en el extracto que hice Sobre que los guionistas de The Marvel, la guionista de The Marvels, iba a escribir el guión también en Tomb Raider Porque el premio por fracasar en taquilla y por escribir, pues como el culo El premio es que te dan una serie completa en otro canal, ¿vale? Ese es el premio que están ahora, pues dándoles a todas estas personas Que en realidad, pues, hacen una cagada tras otra Porque recordar también que a The Marvel se fueron a trabajar los guionistas de Seahulk Entonces esto, todo es así Todo es como Seahulk fue súper bien, ¿vale? Y fue una serie súper vista Estoy siendo sarcástica Como le fue súper bien en Disney+, pues tu recompensa es ir a hacer los guiones de The Marvels, ¿vale? Bueno, pues ahora la recompensa por haber hecho la peor película La película con menos recaudación del MCU La recompensa es ir a escribir los guiones de la serie de Tomb Raider Serie de acción real Y también recordemos que Amazon tiene los derechos para un universo cinematográfico Todo un compendio de productos que van a sacar de Tomb Raider Esto incluye series de animación Películas de imagen real O sea, películas de live acción Videojuegos también Y bueno, pues todo el merchandising que generen alrededor de todo eso Que será poco porque con la pinta que tiene ya Con las cosas que nos vamos enterando La serie de acción real Pues yo creo que esto va a estar ahí con los anillos de poder ¿Vale? O sea, yo no creo que... Yo no le auguro ningún tipo de éxito a esto Sobre todo porque también una de las escritoras de Tomb Raider Es nuestra queridísima Phoebe Waller-Bridge Conocida por éxitos gigantescos Éxitos cinematográficos Que lo petaron absolutamente en taquilla Como por ejemplo Indiana Jones y el dial del destino ¿Vale? Que eso lo petó en taquilla Para nada fue un fracaso de Disney Estoy siendo sarcástica otra vez Bueno, eso más Además le vamos a añadir Que Amazon son los responsables de los anillos de poder Todo eso pinta muy bien O sea, va a ser un serión, chicos Va a ser un serión No os podéis quejar Tiene de todo Tiene a la guionista de The Marvels A Phoebe Waller-Bridge Como creo que también como escritora O como directora O como showrunner Es Amazon Amazon que hicieron los anillos de poder No os podéis quejar de nada Van a ser videojuegos Van a ser series Todo va a ser una reinvención de Lara Croft ¿Y sabes lo que no va a tener? ¿Sabes lo que no va a haber? Tetas No va a tener tetas Lara Croft ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, tenemos la explicación Chicos Tenemos la explicación Porque es que sois muy guarros Estáis todo el rato pensando En guarrerías Y pensando en Haceros Haceros Cosas a vosotros mismos Esta Lara Croft No va a tener tetas Porque las mujeres a día de hoy Hay que luchar contra la sexualización ¿Vale? Entonces Ellas te acusan a ti De tenerle miedo a nuestras tetas ¿Vale? Con la canción aquella de Eurovisión Pero Casualmente Por lo que sea Siempre le hacen Siempre le ponen Una vestimenta A los personajes Que las tapan Les reducen el pecho Como lo vamos a ver aquí Siempre son ellas Las que al final Son las que parecen Tenerle miedo a las tetas De las mujeres ¿Vale? Entonces bueno De esto habló Phoebe Waller-Bridge ¿Vale? O sea No hubiera comentado esto Si no hubiera sido La propia Phoebe Waller-Bridge La que Ha anunciado Que esta Lara Croft Va a tener el pecho pequeño Chicos Así que si estabais pensando Bueno Pero es que por lo menos Es Lara Croft Por lo menos Aunque la peli sea Aunque la serie sea Super progre Y le cambien Absolutamente todo Y esté mal escrita Como la mierda Y todas esas cosas Por lo menos Voy a ver a una chica guapa Bueno pues ni eso ¿Vale? Ni eso chicos Así que si esa era tu esperanza Pierdela Pierdela por completo ¿Vale? Vamos a Por lo menos Me puedo alegrar la vista No te vas a poder alegrar la vista ¿Vale? Eso está prohibido Eso es machista Y es patriarcal Y no deberías Ni siquiera De estar pensándolo ¿Vale? No seáis cochinos Que estéis todo el rato Pensando en cochinadas Bueno Vamos allá Tomb Raider tendrá Senos más pequeños Que desgracia todo Es que es toda una desgracia Venga Dale Leti Tomb Raider tendrá Senos más pequeños Según el escritor de Marvel Amazon Prime Video Se encuentra actualmente Desarrollando una nueva serie Adquirieron los derechos En enero Por 600 millones de dólares Se sabe que Por desgracia Se les olvidó poner En Cosmic Book News Por desgracia Adquirieron los derechos Por 600 millones Por desgracia En fin Park Raider tendrá Senos más pequeños La nueva serie de televisión Tomb Raider Actualmente en desarrollo En Amazon Prime Video Con Phoebe Waller-Bridge Adjunta También tiene involucrado Al escritor que está detrás De The Marvels Agatha Dark Hole Diaries Y Wanda Vision Del MCU Que podría salir mal Además es que es una escritora Que tiene mucha experiencia En empoderamiento femenino Es que Vamos a ver Es que Os quejáis por cualquier cosa Chicos De verdad Dice Wild Dogs ¿Pero qué le han hecho A mi niña? Me llamen Como quieran Pero sin ellas No hay paraíso Así Ahí va otra producción Con diálogos Hechos por alguna IA Si llega Si llega Dice Madame Jules F por Lara Croft ¿Está? Yeti revela que Megan McDonough Está escribiendo la nueva serie De Tomb Raider Que se anunció por primera vez En enero Cuando Amazon adquirió Los derechos por 600 millones De dólares El artículo afirma Que después de incorporarse A Marvel Como editora de historias En WandaVision Megan McDonough Fue la primera escritora Incorporada a The Marvels Es que Vamos a ver Megan McDonough Chicos Es una chica Es una escritora Que se dedica Aparte que esto lo dijo Lo dijo Y esto es real Que se dedica a escribir Sobre Sus sentimientos Porque esta gente Pues como que tienen Una obsesión Con la autoinserción Están todo el rato Autoinsertándose Esto de hecho Ahora lo vamos a volver a ver Porque aquí lo han vuelto a poner ¿Vale? Le gusta hacer Self insert Entonces esta escritora La Megan McDonough Esta Que trabajó primero En Bueno no sé si será la misma ¿Vale? Pero bueno Seguramente Es que a ver Todo Todo sigue el rastro Sigue el rastro Del feminismo Y seguramente Des con la clave No lo sé No lo puedo confirmar Pero Hubo un cambio En los guionistas De The Marvel ¿Vale? Y se fueron A trabajar a The Marvel Los guionistas De Seahulk A Tornial Puede ser que Megan McDonough Fuera una de ellos Eso no lo puedo confirmar Pero lo que sí se sabe Es que Esta persona Esta mujer empoderada Que habla de sus sentimientos Y de ella misma Porque eso es de lo único Que sabe hablar un progre De ellos mismos Pues Esta señora Pues lo que ha hecho Ha sido La película de The Marvel Y ahora Se va a trabajar A Tomb Raider ¿Vale? Pero también ha estado En WandaVision Y también ha estado En La otra La de la Incorporar Samuel Como editoria de historia WandaVision ¿No? Pero estaba por aquí Y en otra En la de La de Agatha ¿No? Decía por ahí Claro Todo Mogueres Empoderades Ella sí sabe Escribir sobre Mogueres Empoderades Lo que pasa Luego A ver Todas las historias Que escribe ella En En común Lo que tienen Es que son una mierda Y que nadie las ve Pero no pasa nada Bueno a mí Cuando a Vision Sí me gustó ¿Vale? Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Porque No importa Porque el El premio Por fracasar Hoy en día Es que te den una serie ¿Sabes? Es maravilloso Luego Se desempeñó Como productora consultora Brindando servicios De redacción Y inicio Para la serie Agatha Darkhold Diaries Disney Plus Ahí está El artículo afirma Que estos proyectos Ejemplifican el enfoque No tradicional Que le gusta aportar A los formatos estándar Ya sean comedias de situación O tiendas de campaña De superhéroes Me encanta hacer algo inusual Con la forma Mi objetivo es sorprender Mi objetivo es sorprender A que A que no te esperas Que Lara Croft Sea una feminista insufrible Bueno Pues te voy a sorprender Con que Lara Croft Va a ser una feminista insufrible Ya verás Qué divertido Y qué bien nos lo pasamos Afirma Y trato de escribir Cosas que quiero ver McDonald añade La mayoría de mis historias Comienzan con cualquier funk Crisis o sentimiento Que estoy viviendo Luego descubro Cómo explorar eso A través de la ficción especulativa O sea Luego descubro ¿Vale? Cómo Meter esos sentimientos Que estoy viviendo En la historia De un personaje Que no soy yo ¿Vale? ¿Qué hago? Me auto inserto ¿Por qué? Porque los progres Solo saben hablar De ellos mismos Si es que es así Hechos más pequeños Phoebe Waller-Bridge También está a bordo Como escritora Y recientemente habló Sobre cómo están cambiando El personaje De un símbolo sexual A uno que tiene Senos más pequeños Claro tío Es que de verdad Es que cómo Pensáis por un momento Que iban a dejar A Lara Croft Como es Lara Croft Es que no puede ser eso Ella tenía una actitud Ella fue muy deliberada En lo que quería hacer Todo eso cambió Cuando se dieron cuenta De que podían promocionarla Como un símbolo sexual Terrible Waller-Bridge le dijo A Vanity Fair en junio Sobre las conversaciones Que tuvieron en la sala De guionistas Sobre el tipo de cuerpo Que Lara Croft Debería tener En su próximo programa De televisión Ella es una saqueadora De tumbas Por lo que está Increíblemente en forma Tiene que pasar Por pequeñas grietas De las rocas Todo el tiempo Es una experiencia Diferente pasar A través de una pequeña Grieta de roca Cuando tiene senos Más grandes Que si tiene senos Más pequeños Es que si con esta explicación No os dais ya Por satisfechos Yo ya no sé Pues no ves Que tiene que pasar Por grietas Como va a tener Las tetas gordas Es que de verdad Si con esta explicación No os queda ya claro Yo es que ya no sé Es que yo ya no sé De verdad En fin Queda por ver Cómo aceptará el público La nueva versión De Tomb Raider The Marvel's De Megan McDonough Es actualmente La película de superhéroes Con peor desempeño De todos los tiempos En taquilla Qué bien Qué maravilla Es un acierto Haber llevado a esta mujer A escribir una serie Para Amazon Es un acierto total O sea tú fíjate Que ha conseguido Un hito histórico La película de superhéroes Con peor desempeño En taquilla De todos los tiempos Eso no es cualquier cosa Chicos Eso es un logro Es que lo mires Por donde lo mires Esto es un éxito Sea por un éxito De fracaso Es un éxito De fracaso Phoebe Waller-Bridge También protagonizó Reciente Quiero mis cuatro píxeles De teta de Lara Queremos nuestros píxeles De teta Mente Indiana Jones 5 Que según se informa Perdió 100 millones de dólares Para Disney Se espera que Marvel Pierda 200 millones de dólares Para Disney Ajá Bueno Claro O sea Tenemos que tener en cuenta Que Phoebe Waller-Bridge Ya le ha hecho perder a Disney 100 millones de dólares Con Indiana Jones Y que Megan Como se llame Ya le ha hecho perder a Disney 200 millones de dólares O sea Esto es un negocio redondo Chicos Es un negocio ¿Vale? No os podéis quejar Va a ser una pedazo de serie Guapísima Que guay que estén haciendo esto Esto es contenido Contenido ilimitado Contenido ilimitado Para nuestros canales Maravilloso En fin Pues le damos a la out